Amigo, que grandes partidas que se han visto, oye. ¡Pollan! ¿Tiene algún saludito, Pollan? Para nadie. Para nadie, fue ofuscado, Pollan, se puso una capucha, ahora está escondido el escorpión. Siempre tiene saludos, Bosch, Velázquez, toda la delincuencia de Santelmo, señor. Mirá, mirá los golpes, Pollan. Pollan está con un golpe de teó, mirálo, y eso... Innovación. Innovación, este hombre, la maestra, bueno. Innovando. Yo sabía que esto tenía que pasar en algún momento. Bueno, un yaqui. Peón de más. Simplificando. Peón de más. Peón de más, dijo el escorpión. El rocar. Muy bien, escorpión. ¿Le gusta nada? Un toquecito, escorpión. Un toque. Un toque. Vos también podés jugar la buena, ¿no? Bueno, si no ves esta. Silencio. ¿Ofrecésle cambio? Sí, al fin ahí se lo vi. Sí, sí. Sí, mirá que nene. Que nace. Y bueno, comés. No, yo no cambio nada. Ah, bueno. Está tocando este. No cambiás. Ah, no cambiás. No cambiás. Torce en la columna, no es. Bueno. Empezá a rebolearlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Me quedo tocando este, te aviso. ¿Y eso? Tu dos aguada. Caballo, pobre, allí para el fin. ¿Adiós? Tu dos aguada. Tu dos aguada. Seguimos diciendo de afuera. Pero, Polan. Ah, no quiso. Bueno, Polan, esto por tu unidad. Cámbiale, ahí. Bien cambiado, maestro. ¿Qué pavada es esa? ¿Y si pichó el caballo? ¿A dónde va? Si pichá. Ahí. Arrimando a Turson, se llama esto. Arrimando a Turson. Está la filta clavada, ¿no? ¿Y? No sé si ve que la filta ha clavado. Comelo. Vamos a tocar la torraja. No, me voy. Sí, ponela ahí, ponla. Sí, ponela ahí. No, ahí no, maestro. Esperá, adelante. Mirá. Pero que yo quería. Pero mirá lo que te hizo. Pero mirá lo que te hizo. Comelo. Todo tuyo. Va y viene sin plan, eh. Comelo. Sin plan. Claro que sin plan, che. Al fin clavado. Que tipo es un enfermo. Qué lance, qué lance más burdo. Igual es la buena, Polan. Si no ves esto, levantate, maestro. No, no tiene, pero nada. Se ha mirado en un peón ahí. ¿Qué te vas a ganar? Esto es un matecito. Mirá. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Un jaque, mueve para arriba. Qué bárbara jugada. ¿Qué haces? ¿Esto es mío? Sí, es tuyo. Y ahora, ahora vas a sufrir. ¡Jugásela! ¡No! Pero, qué animal. Es un animal. Qué animal. En vez de jugar caballo arriba, pero qué tipo bárbaro vos. ¿Qué, quiere un peón? Quiere un peón. Quiere un peón. Y ese pensé lo comió. ¿Come? ¿Y? ¿Y toco acá? Si toco. ¿Puedo tocar? Pero no lo comés. Nunca loco. Está engañado el escorpión. No es que sos un enfermo. ¡Altate la séptima! No, maestro. No me bajas que te corta todo el fiambre. Corta todo el fiambre, dice el escorpión. Mira cómo toca. Sí, sí. Vos decís que se atorna y tiene podrido. Duplica el palo. Bien, bien, Pola. Sí, sí, sí. Mirá, 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 mirá. Arrimar. Arrimar. Ah, arrimar. Arrimar. Arrimar todo. Ah, me voy. Un yaki. Movilizá los cascos. Ahí va. Tocaldo. ¿Qué tiene? Sí, tocaldo, tocaldo. ¿Vos le ponen un jaque ahí? No sabe, no sabe lo que hacer. No sacás la columna esa. Mantá el perro para arriba. ¿Qué pavadas haces? Es lo que hizo. La jugada. Bueno, mejor, mejor para vos. Ese, ese alfil quedó muerto. Mirá que rompe un peón. Sí, comete todo. ¿Qué? 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 ¿Eso qué? Mirá. Un yaki. Venga con papito. Venga con papito. Mirá. No voy. Cuidado, cuidado. ¿Para dónde? Ahí. Ahí. Buscando los montículos. Muy bien. No, no, para arriba, para arriba. No, no, para abajo. No me encontré. Ah, me voy. Lejos. Comida, comida. Me voy. ¿Qué creyeste? Sí. No sé. Otro check. Otro check, para arriba. Me como el caballo. ¿No hay jaque? No. No. Fijá que viene ahora. Cuidado, Corbión. Mirá. Más arriba. Mirá, se come todo, porla. Todo. Comete todo. Pero no, enfermo. No, no. Qué horrible, porla. No ve nada, porla. Mirá, mirá, mirá. Eso queda. No se queda. Mirá, no puede comer nada. Y otra vez, amigos. La gran pirateada. Suenan los pitos. Se nos va, porla. También pirateado por el escorpión. Se nos va, se nos va, se nos fue. Claro, viene el escorpión para su pan. Fugi, fugi, fugi.